Según una encuesta realizada por el principal gremio de comerciantes, se espera un aumento significativo en las ventas, pues los consumidores planean gastar más en regalos en comparación con el año pasado. El día de hoy esperamos que la expectativa como tal es que aumente muy bien el comercio, que suba las ventas, ya que ha estado un poquito baja, pero en lo que ha llevado el día ha estado muy buena la receptividad aquí en el almacén, ha entrado mucha gente. La encuesta reveló que el 62% de los colombianos que planean celebrar el Día del Amor y la Amistad tiene la intención de aumentar su presupuesto para los regalos en comparación con lo que destinaron en 2022. Ahorita estamos dando una vuelta, conociendo, nosotros somos de Bogotá, vinimos acá de paseo y en la noche planeamos salir a comer algo rico y celebrar el día juntos. El Día del Amor y la Amistad se perfila como una temporada prometedora para el comercio colombiano, con un aumento en el gasto de los consumidores y una variedad de opciones de regalo que incluyen desde dulces hasta moda y cenas románticas.